La número 14, bueno, con todas las ganas, como siempre lo hacemos, tratando de llevar adelante este evento, que es el evento deportivo que más ha durado en Villa General Belgrano, y tratamos de que siga durando, porque es un evento muy sano, muy... para todas las familias, como lo venimos haciendo nosotros. Cuéntanos a qué hora empieza. El evento empieza a partir de las 12 del mediodía, con las inscripciones, donde todo el pueblo tiene posibilidad de ir a acreditarse temprano, para ir después de las 3 de la tarde a empezar a alargar con las categorías más chicas, y de ahí, cada vez aumentando la edad de los participantes, hasta alargar las categorías más largas, que son las de 3 kilómetros, 300 y 10 kilómetros, que ya es un poco más profesional, si le podemos decir profesional, porque esta es una carrera muy de la familia, ¿no? ¿Cuál es el recorrido? El recorrido, el mismo de otros años, pasando por todos los barrios del pueblo, estoy hablando de la distancia más larga, simplemente el único cambio que hay, que hasta el año pasado se hacía ingresando por el polideportivo, vamos a evitar esa parte, porque justo está el otro evento de los DIRS, así que el único cambio va a ser ese, solo evitar la parte del polideportivo, porque se va a llegar hasta la rotonda del polideportivo, y de ahí se ingresa por la parte trasera, digamos, del bosque de los peoneros, y se vuelve el recorrido habitual de siempre. ¿El costo de la inscripción? El costo de la inscripción es a partir de los menores, a partir de los 100 pesos, los infantiles en un costo de 200 pesos, y los mayores en 300 pesos. ¿A beneficio de la red? Esto sí, lo organiza la red solidaria, y a beneficio de la red solidaria, bueno, es a beneficio en realidad del que le haga falta, porque la red solidaria trabaja para eso, ¿no? Yo creo que, como lo veníamos hablando fuera de cámara, que es un día especial, porque va a estar con pocos eventos a nivel provincial en el fin de semana, y mañana sábado en realidad no hay nada, ninguna carrera de este tipo en otra parte de la provincia, así que esperamos que se cumpla por fin la mayor convocatoria en la Maratón del Reloj. Si el clima se sostiene, sin lluvia, también está bueno para correr. Exactamente, aparentemente va a estar lindo el clima. Mojado el piso, va a estar mojado porque ha llovido varios días, pero va a estar lindo el clima parece también, así que todo acompaña, así que esperamos solamente que la gente del pueblo y del Valle Caramuchita acompañe también. ¿Cuánta gente espera? Estamos alrededor de los 200 inscriptos en las últimas dos o tres carreras. Esperamos superar ese número, como siempre lo esperamos, y que ya para una carrera de este tipo ya es un buen número. ¿Por dónde pasa el recorrido más corto? El recorrido más corto hace una parte, se larga desde el salón como los demás, y se toma por la calle Bolivia con rumbo al predio de la fiesta de la cerveza, el bosque de los peoneros. Desde allí se sube, como te decía, hasta la rotonda del polideportivo y se baja por el bosque de los peoneros, calle Venezuela, y se vuelve al salón de eventos. ¡Gracias!